Print 3D está ayudando a combatir esta pandemia con un pequeño grano de arena, que es aportar nuestra tecnología, nuestra maquinaria, nuestro conocimiento, nuestro trabajo. El aislamiento preventivo y los múltiples cambios generados por la pandemia del coronavirus han transformado por completo nuestras rutinas como sociedad y país. De igual manera, ha impulsado a muchos emprendedores digitales a usar la tecnología para reinventarse y ayudar a la comunidad en medio de la coyuntura. Mi mamá es enfermera, ha trabajado toda su vida en UCI y ella fue la que me hizo consciente de este problema, de la escasez de productos de protección personal médica, de la escasez de válvulas para respiradores, de la escasez de otros productos que nosotros tenemos la posibilidad de desarrollar. Por un lado, tenemos instituciones financieras ayudándonos con los fondos necesarios, tenemos empresa privada ayudándonos con maquinaria, desarrollo, investigación, mediciones, tenemos instituciones médicas ayudándonos con la validación de los productos y nosotros aportando diseño e impresión 3D. Todo este ecosistema se ha generado por la solidaridad y el amor hacia nuestro mismo pueblo colombiano. Print 3D Colombia nace en agosto de 2013, producto de una idea que tuve al ver una impresora 3D funcionando. Lentamente la máquina iba trabajando en fabricar un modelo para ingeniería y yo pensé que eso definitivamente hacía parte del futuro, la impresión 3D es el futuro. Esta empresa llega a apps.co, al programa de apps.co el año pasado, 2019, producto de una invitación de Zuricata Labs, quien es el operario de apps.co aquí en Santander. Este trabajo que hicimos en apps nos permitió hacer crecer nuestro modelo de negocio, incrementar nuestras ventas sustancialmente, sobre todo en el sector servicios y la implementación y mejora de nuestra unidad de servicios médicos. Se requiere cada vez más emprendedores que se reinventen y propongan soluciones de alto impacto. Por eso, desde el Ministerio TIC y el programa de emprendimiento digital apps.co, estamos trabajando para seguir impulsando espacios de aprendizaje y acompañamiento virtual que apoyen el crecimiento de los emprendedores digitales en todo el país. Música Música